Hola, Pamela David, ¿está con nosotros? Hola, ¿cómo les va? Perdón, perdón, acá en las tareas del hogar. ¿Cómo andás, Pamela? ¿Tú bien? Bien, bien, re bien. Uy, pobre Lola. Terrible, Lola era una buena... no, no, no importa. Un amor, pero ahora está como... está más grande, se da cuenta de todo y me manipula. ¿Cuánto tiene ya? Once meses. Ah, bueno, se viene el año ya. El año, el bautismo también. Vamos a hacerla, si Dios quiere, y merecido, el cumpleaños y el bautismo juntos. Ah, bien. No es fácil, no es fácil, si lo hacemos en Mendoza, si lo hacemos en Buenos Aires. Es todo un lío, pero bueno, ya lo vamos a organizar. Bueno, bien, tranquila. ¿En qué momento de tus lunes te encontramos en el día de hoy? En un día muy especial, porque te juro que detesto con toda mi alma en la cocina y estoy aprendiendo a hacer los ñoquis del 29 que me está enseñando Daniel. Así son los primeros ñoquis de mi vida. Bueno, bien, viste que trae suerte. No sé, pero bueno, vamos a ver qué salió. Pero me dieron ganas, porque según Daniel es muy fácil, hasta ahora viene muy fácil, pero todavía no tuve que hacer... hice la salsa, boloñesa, hice la masa, pero todavía no hice la formita de los ñoquis. Hasta ahora viene fácil la cosa. Ah, bien casero entonces. Sí, en realidad lo más difícil que explicar, toda la cebolla, pimientos, lo más complicado, me lo hizo Adriana. Ah, bueno, un poco. ¿Y a qué hora más o menos crees que va a estar la comida? Te voy mandando fotitos, hasta ahora. ¿Cuánto me falta de reposo de la masa? 15 minutos. 5 minutos tenemos de nota y tengo que amasar. Bueno, bien, bien entonces. Te agarramos en un momento casero, digamos. Sí, lindo, lindo. Igual atípico, tampoco es que todos los días nunca te cocino, no sé hacer ni un huevo frito, ¿eh? Hago la aclaración, soy bestia, bestia, no sé. Todos me preguntan cuánto tengo que poner un huevo para que sea duro, no tengo idea. No, acá nosotros todo staff masculino, así que acá dentro de la radio no tenemos mucha idea. Nuestra operadora, Nati, ¿tiene idea de cocina o más o menos? No, igual, Daniel, masculino. Ama la cocina, cocina como los dioses. Claro, es verdad eso. Es verdad. Hay muchos cocineros también que son muy talentosos y que son varones, claramente. Claro, chefs naturales, así. No sé, naturalmente les sale rico. Está perfecto, está perfecto. Esta vez te tocó a vos, pero otras veces cocina él también. Siempre. Ah, bueno. Siempre. Esta es la excepción, la clara excepción. Ah, buenísimo. ¿Y cómo es, Pame, combinar el tema del trabajo y todo siendo madre? Porque vos seguís trabajando igual, aunque no estés en tele. Pero poquito. Ahora me viene, con la vuelta de desayuno americano, me viene como la vuelta al ruedo, lo estoy sintiendo estos días, ¿no? Que estoy con reuniones de producción o con el vestuario, con también campañas. Yo hoy tuve todo un día largo y ahora lo estoy empezando a sentir, pero con muchas ganas. Me agarra con cero culpa de madre porque me quedé a full con los dos. Ya creo que pueden despegarse, no pasa nada. Estoy haciendo sola, me voy convenciendo, ¿no? Mientras hablo con vos, trato de reafirmar los conceptos. No, pero la verdad es como que me quedé con Feli y Lola bastante tiempo en la casa y ahora puedo volver a hacer desayuno que me voy a acomodar. Tengo quien me ayude por suerte y está bueno poder combinar con las dos cosas. No dejar de trabajar y seguir siendo una mamá full time. Lo que te pasó con Feli fue, creo que, al menos lo que yo recuerdo, no es que dejaste mucho de trabajar, ¿no? Creo que fue, fuiste madre y después seguiste a full laburando. Un mes y medio estaba haciendo fuera de foco. Feli tenía un mes y medio y salía a hacer notas, Feli venía al piso, estaba... Yo con Feli viajé mucho al interior, todos los curretes me los llevaba. Pero, bueno, de ahora tuve más suerte porque me tuve más presente de estar todo el día y guardada en la casa sin tener que hacer tanto viaje al interior. Pero estuvo bueno, estuvieron buenas las dos experiencias. Me tenía que pasar la primera para poder disfrutar y valorar la segunda. Claro, claro, ahora ya con más tiempo está bueno. Y América fue siempre como tu casa, en realidad, porque arrancaste... Sin querer queriendo. Siempre. Arranqué en el bar en el 2001 por América. Digo, sin querer, queriendo, siempre digo, doble vida, más vale no recordarlo, también fue por América. Fuera de poco dos años, animales... Bueno, sí, no me quedo. No, pero lo hace de malquerda, está llorando de verdad. Hace caras y se hace la que llora. Terrible. Animales sueltos dos años. Sí. Y desde yo en americano, bueno, lo que duré y ahora la vuelta. Bien, ¿cómo te preparás? ¿Estás con nervios o más o menos? No, menos nervios, con más conciencia. No sé, por ahí tuve tiempo de prepararme, estoy entre... No sé, tuve tiempo, tuve tiempo. La primera vez cuando arranqué de estalluno, por ahí no era consciente de toda la exposición que tenía o de la responsabilidad que tenía. Y tal vez estuve más nerviosa. Y este tiempo que estuve sin trabajar, me estuve preparando y me siento... Me siento más segura, un poquito más segura. La verdad que tengo muchas ganas de volver. ¿Lo estás mirando ahora o no sos de seguirlo mucho? Siempre estoy mirando desayuno. Lo miraba cuando estaba en Toti Martín, lo miré cuando estuve en Estina, lo veo también cuando está Toti mientras puedo, ¿no? No es que estoy todos los días en casa sentada frente al televisivo, pero cuando puedo lo... Hoy estuve trabajando y no lo pude ver, pero siempre trato de mirarlo. Es mi programa favorito de la mañana, olvídate. Siempre. Claro. En todas sus versiones fue mi programa favorito. Tenés como un afecto especial con Desayuno. Y quien también vuelve al canal es Mirta Legrán. ¿Cómo son esas expectativas? No, bueno. Creo que todos estamos esperando para que vuelva. Más allá del último traspié, de hacer una broma que me terminó saliendo mal. Sí, estamos todos esperando que vuelva. Y seguramente no me voy a perder ningún programa. ¿Te sentarías y te invitan? Sí, 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 seguro. ¿Ponele sola o...? No me creíste. Fue medio como así, sí, pero... Sí, pero... ¿Te gusta el programa? Sí, qué sé yo. No sé, a mí me... Es más, déjame que te conteste con la mano del corazón. Me tendría que pasar. Ah. Me tendría que pasar que me invite, me tendría que pasar a ver qué siento y qué onda. ¿Y con quién también? ¿Qué? ¿Y con quién? No, con quién no, no. Todas las veces que he ido al programa me he enterado, pero no sé, creo que de casualidad, por tener buena onda con el productor que te dice, mira, viene fulanita, venganos, sultanos. Nunca, nunca tuve como el, ay, no, no me siento en tal, no, me siento en tal, no, nunca tuve... No sé, nunca me importó. Digo, siempre es un halago que te inviten y está bueno. Nunca me ha pasado de tener que preguntar quiénes iban. Claro. Pero tendría que pasarme. Tendría que ver en qué momento me agarra. Digo, no sé. Y Pamela, en la nueva temporada de Desayuno, ¿cómo el tinte de la actualidad, bueno, ahora sabemos que el caso de Ángeles es como que está recorriendo toda la televisión y bueno, hay mucha crítica en torno a eso. Sí. ¿Cómo te gustaría abordarlo vos? Es que es un tema, me parece que es tan, tan específico para la actualidad que lo tiene que manejar un periodista. Yo puedo preguntar desde la curiosidad, pero mi tarea va a ser darle el pase o la conducción a que lo maneje el especialista, los especialistas que estén invitados. Pero te interesaría abordarlo en tu programa. Yo, me parece que ahí se hace un tema que lo maneja la producción. Yo una vez, me ha tocado tener que hablar de temas que por ahí hubiera preferido que no se hablen. Por mi ideología o por mí me lo he pensado por no tener ganas directamente de hablar de ciertos temas y no te queda otra. Por ahí es mi trabajo, me tengo que poner el traje de y hacerlo por ahí producción decida. Algún día, cuando, no sé, tenga experiencia, trayectoria, un lugar fijo, firme, seguramente poder darme el lujo de muchos conductores de elegir qué temas tocar y qué temas no. Hoy no tengo esa suerte. ¿A quién te gustaría entrevistar, Pamela? Ponerlo en uno de los primeros programas. Mirá, en realidad quiero que la entrevista, no sé a quién, pero sí quiero que la entrevista sea amena. Y voy a tratar de que pasen un buen momento. Yo creo que la tele, en el último tiempo que yo estuve, por lo menos, la tele exigía cierta agresividad, no sé, o ciertas preguntas incisivas. Y es como tirar la pelota y echarle la culpa a la gente. Pero es un poco lo que se me pedía. Y esta vuelta, por lo menos, en esto estamos de acuerdo con producción, vamos a tratar de que venga el programa, la pase realmente bien, se sienta cómodo y tratar de recordar los buenos momentos, hacer un repaso de la carrera, de los éxitos. Y que sea algo, buena onda, buena leche también. Entonces, ahí vos me decís, ¿quién? Un número uno, Pinti. Pero también me gustaría reconocer hasta el crecimiento de no tan grandes, o de no tan números uno, pero también hacerlos, no sé, un mimo, reconocerlos. Está perfecto, está bueno lo que planteás. Le vamos a preguntar también por el tema del día. A Pamela, ¿qué piensa el embarazo de Silvia Zuller? No me interesé, estuve trabajando, lo leía en Twitter y no pude abrir un artículo. No tengo idea de qué me estás hablando. Dijo que está embarazada dos meses y medio, y que el padre es alguien muy poderoso de la tele, al cual no puede quemar. Y bueno, habrá que esperar. Hay que ver si se... Y habrá que esperar, por ahora hay que esperar, me parece. Otra cosa también que se dijo hoy, que fue acá un amigo nuestro, el señor Ángel Debrito, que le mandamos un saludo, que la escenografía de Mirta salió un millón y medio. ¿Tenés idea si es verdad o algo? No, tengo idea. Y te juro que si lo supiera no te lo diría. Después del quilombo. No quiero saber. Igual nada. Creo que lo de Mirta lo maneja la productora en Demol. Todos los números lo maneja la productora en Demol. Pero si supiera, no, no lo digo. No lo digo, me lo agarro, creo. Algo que quiere, algo, yo sé que no se puede decir absolutamente nada de desayuno. Pero algo que se pueda adelantar, ¿tenés idea? No, Agu. Nada, no se puede. Tengo toda la idea, pero no puedo adelantar. Bueno, está bien, está bien. Y para que no se queme, ya está. Está perfecto. No esperemos, no falta nada, son dos semanas. Y la vamos a hacer arriesgar a ver si se anima el Martín Fierro de Oro. ¿Te animás, Pamé? ¿Quién crees? ¿O quién te gustaría? No falta nada, la semana que viene, ya el lunes. Estoy totalmente desenchufada con los Martín Fierro. Es como que se desangelaron este año. Es que muy tarde. Perdón, no sé por qué, pero no me enganché. Este año no me enganché. No me dio curiosidad. Igual, ya desde el año pasado había como un editorial en América, y desde el ante año pasado. Como que no tocábamos mucho el tema de los Martín Fierro, entonces le dejé de prestar atención. ¿Te hubiese gustado estar nominada o no salió? Sí, sí, yo creo que sumimos todos los premios, ¿eh? Me ha tocado estar nominada en el teatro, cuando hacía teatro, cuando hacía comedia, y siempre. Es un reconocimiento, por más que sea, que pierda credibilidad, por más que se dude de... Uy, espera, espera que Lolita se puso. ¿Quiere largarse a caminar? Sí, sí, pobre ya. ¿Quiere largarse a caminar? Y no puedo hacer la camina con el teléfono, ahí se la llevaron. Te decía, más allá de que uno crea o no en los premios, igual siempre sumimos. A mí sí me hubiera gustado, claro. Algún día, seguramente, porque para eso se trabaja. Yo creo que sí que algún día me encantaría recibir las nominaciones, Martín Fierro, ni hablar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pamela, no te molestamos más que sigas cocinando. No, porque me toca Lola, las tengo que dejar. Te agradecemos mucho y te deseamos todos los éxitos para la vuelta a desayuno. Gracias, muchas gracias. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias, ¿eh? Chau, chau. Suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.